Oiga, ¿y dónde están las solteras? ¿Y dónde están los solteros? ¿Qué suene? ¿Qué suene las palmitas? ¿Qué suene? Arriba las palmas, arriba las manos Y ahora, arriba botellas Que vamos a brindar y nuestras penas olvidar Gracias a Maldonado Producciones, uniendo corazones Ángel Producciones Están presentando a tu chica sentimental Jané García Y los sentimentales del Perú Gratitud y cariño Como siempre Por la caridad Estudio de grabaciones Ángel Producciones Perú y el mundo ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Tu madre a mí me odia Mi madre de televisión No sé qué será de ti No sé qué será de mí Tu madre a mí me odia Mi madre de televisión No sé qué será de ti No sé qué será de mí ¿Qué será de nuestro amor? Y nos vamos El 24 de junio A nuestra tierra linda Y con estas canciones vamos a bailar la rock Esta vueltecita, vueltecita contigo Chica sentimental La hora en todo el Perú Así, así, en el estilo La hora ya está fijada, la fecha está decidida Mañana no sé a dónde, mi madre es verdad La hora ya está fijada, la fecha está decidida Mañana no sé a dónde, mi madre es verdad Júrame cariño mío, que vas a esperar mi amor Yo te lo juro por Dios, que por ti yo volveré Júrame cariño mío, que vas a esperar mi amor Yo te lo juro por Dios, que por ti yo volveré Que por ti yo volveré Ni el tiempo ni la distancia, cuando haya amor verdadero Podrás separar, podrán alejar Sabrán esperar, sabrán comprender Sabrán esperar, por nuestro amor Así te quiero ver bailando Elena Gómez Ahora Wilber Wilfredo Lizarro Los hermanos García Jairo Arriba Caldera Eso Benino Benino Zilca Florencia Palomino Victoriano Apari Julio Bautista Siempre callada Con su chica sentimental Teniendo Encidas Eso Eso Damas Mariucha Y grande Si picadita Si picadita De saqu finals De saqu衙した De saqu ότιita ¿qué bonito? ¡Banita! Dale, dale, dale Así se baila Y todos bailando Sí, sí, y todos chaleando así